Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a la cuarta entrega, creo que es la cuarta, sí, de Silent Hill Home Pool. A ver, ya empezamos con ruiditos. Habíamos bajado por aquí con ese bicho extraño, hemos aportado los cables del ascensor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puta madre Vete con tu puta madre por ahí A ver No me mola nada ponerme de espaldas A las paredes Vale Solo puedo empujar hacia adelante esto Ahí abajo hay algo A ver si no puedo hacer algo más No Bueno Aquí parece que no hay nada más que hacer En los primeros años usaban vagonetas Mineras como herramientas de transporte Para entrar y salir de materiales Las vagonetas iban sobre vías de acero Originalmente se empujaban Bueno, leo esto porque Quizás de alguna pista Dado los atributos Tampoco sale muy bien Abruto, no, atributos no Dado al Dado lo abrupto de los ángulos Ascensores Ascensores y ascensos Me cago en... No me jodas Soy el niño riéndose Un poco de Cabeza No hay nada más que hacer No hay nada más que hacer un accidente de tren mueren ocho niños no me joda ya había yo voy a niños riéndose y qué coño ha sido eso guau tío de verdad me cago huele la puta tengo un botiquín o abrir qué coño es por ahí hostia mierda qué es esto qué era eso no puedo darle se ha ido no, 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 no no, tío un engendro un engendro del amor hermoso está allí el hijo puta aquí hay hay un hacha ahí hay un hacha un pico que Dios se me ha dado es imposible tío me ha dado el hipo baja yo no sé si voy a poder acabar con este mierdoso parece una rana la rana Gustavo venga baja pero qué tipo de 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 alimañas no muere nunca tío muérete cabrón estoy muerto no toma toma coño estoy jugando de día para que la la zurreta no me no me cause dolor recoger el qué esto es una piedra me hace un segundo una pausa estamos en un segundo de vuelta bueno ya estamos aquí otra vez me he limpiado el chotuno del hopo eso que era un niño eso que nos ha atacado anteriormente no lo sé esto no puede ser sano tío vale eso es una entrada parece ser a otra mina pequeña o algo así por aquí nada vale cojodudo he roto el pico joder tenía que bajar por aquí que está muy oscuro no 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 puta madre que ha sido lo que se ha caído vale he guardado tiro de aquí pero ya tío dale hostia la velocidad lleva esto tío otra vez el tío está aquí tío es verdad. Los bibliotecas y cosas, la gente alrededor de la ciudad, mis abogados, dicen que era solo... circunstancial evidencia y lo que no. Eso es lo que yo seguí diciendo. Sí, he leído todo sobre eso. Esos señores de los bibliotecas son malditos de mierda de mierda. Relax, man. Estamos hablando aquí. Lo que sucedió, fue un accidente. No quiero decirle a nadie. No suicidio a nadie. La muerte es un maldito, y vas a la mierda por la muerte. Eso es correcto, Murphy? Probablemente tu mamá te enseñó lo que es correcto y lo que es malo. Esos niños tenían padres que podrían desagradar conmigo. La biblioteca mencionó negligencia. ¡Es fue un accidente! Estabas completamente armados. No hay witnesses. ¿Y cómo es tú, Murphy? ¿Quién sabe todos tus pequeños segredos? Nunca he oído a nadie que no lo merece. ¡Tírate, mataniños, cabrón! He, he, he. ¿Se llama esto vivir? ¿Puedes imaginar lo que es Murphy? Viviendo toda tu vida dentro de la vida de alguien? ¿Puedes? ¿No? He, he. Escúchame a nosotros hablar. Como si alguien fuera ahí le da una mierda. Y somos los que decidimos si podemos vivir con lo que hemos hecho. Y es. Tírate. Le he provocado, eh. Es cierto. Take the easy way out. That's what the coward do, right? Nothing easy about being a coward, Murphy. You gotta know that. Enjoy your stay. Pues se ha tenido que pegar una buena hostia Pero bueno Tengo la impresión de que lo volveremos a ver No sé por qué El mundo está mejor con Adam Esto está lleno de sillas de ruedas Me siento más seguro en zonas iluminadas Me lleva a la oscuridad, me entra la cagalera O sea, literalmente El hielo, electricidad Una puerta Vamos a ver si hay algún arma por aquí A ver Si lo dejamos hasta aquí Joder, esto se cierra Bueno Una palanca Mejor que un palo roto ¿Qué? ¿Hay alguien detrás mío que va cerrando todas las puertas que yo abro? ¿Qué coño? Pasa aquí Maciel Además ¿Por qué? Además esta cueva es el único hogar de los murciélagos llorones Se oyen voces Espero no vengan los murciélagos llorones a tomarnos la polla Ahí se ha movido algo, ahí arriba se ha movido algo ¿Lo veis? ¿Se va a un murciélago llorón? No, es otro mierda de esos que está pegado al techo Voy a pasar a la palanca Ahí está Uh, baja de ahí Va a caer encima Vale, 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 me ha visto ya A ver Aquí no puede llegar, mamón ¿Qué hago? ¿Le dejo? Pobre, es que seguro que hay algo abajo Bueno, parece que no nos molesta mucho Otro pico, muy bien Joder, qué hostia mete, macho Es una especie de Spiderman Sin pelo Bueno, Spiderman tampoco tiene pelo Me piro aquí Y no tengo ya más Más culas No tengo más botiquines Así que me abro Vamos a ver Aquí parece que hay mucho por inspeccionar ¿Vale? Bien Bien Un walking king necesitaría Aquí hay uno Bien ¿Soy algo ahí? ¿Soy algo ahí? Recuerdo que tenemos balas Pero, claro No podemos ¿Soy algo ahí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a tener que coger el pico de abajo del todo. Y me imagino que ese cabrón seguirá por ahí, porque no sé si era este, el mismo o no. Bueno, parece que sí. Parece que era el mismo, o sea que bien, 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 sin problema. Voy a encontrar un camino de aquí. Tranquilo, vamos a ir a coger... Ese cable tiene algo que ver, estoy segurísimo. Pero vamos a romper primero aquella... Aquella... Aquella puerta. Esto no sé si es otra puerta para romper... No, 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 no. Recoger. Es una piedra, nada. Vamos a otra vez allá arriba. Se ha acabado la música allá. A ver... Hostia un detonador. Vale, vale, vale. O sea, de todos los cables es que lleva... ...algún tipo de bomba o algo. Vamos a ver lo que hemos sacado ahora, abriendo ese agujero, donde quiera que se haya abierto. Bueno, conseguir los cables es suficiente, ¿no? Por aquí, por aquí. Creo que están por abajo. No te ha matado la explosión, pedazo de mierda. Me manejo mejor con el pico. Bien. Tiene la cara... No tiene cara. Parece que tiene un... Un panty puesto en la cara. Una media, un calcetín, alguna hostia. Estoy jodido otra vez y no tengo... No tengo botiquines. Otro safe. No, pues tendría que llevaríamos ya media hora, pero llevamos... ...17 minutos. Vale, y otro ascensor. Perfecto. Vamos a ver. Nos vamos aquí. Hey, hey, hey. ¿Quién coño está hablando de nosotros o de alguien? Sí, hemos bajado un buen cacho, ¿eh? Guay, hay un tío ahí empalado, un atado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Están aquí, vieja. Te cago en la madre que te parío, hombre. Joder, macho. Esto es los ataques hace dos. Hacen dos. Los otros grandes es un ataque. Uno y otra vez, ¿no? Venga, mué. Se va a volver a levantar, coño. Coño. Majestuosas montañas por Daniel Inglés 3A. Que es un niño, ¿qué? Sobresaliendo el amor del ciruelo, cielo, del cerúleo. Sus rocosos riscos con mi alma anelo. ¿Esto qué es? Una poesía, tío. Guajados de esmeraldas, ojos brillantes, llorando por mi amor en aquel paraje. Lo que él recuerdo sombrío no al aparecer. Son estos riscos de bronce al atardecer. Casi te mereces que te hayan hecho eso. Adiós. Necesito un botiguín, pero urgente es poco. Una montaña rusa. Esto debe ser el tren que Seder me dijo. Bueno, nuevo puzzle, ¿no? No puedo subir. No, quizás no sea puzzle. Esto es el tren, vamos a ver qué dice aquí. Ingeniosamente bautizado como el Tremonio, el Tren, el Diablo, por los Mineros. Cuando no trabajaba en atracción para turistas. Tened en cuenta que la visita incluye las luces... Esto lo... Vamos, vamos a subirnos, a ver. Vale, hay que buscar... Coño. Hay que usar la forma de... De hacerlo funcionar. Mierda. Y yo creo que estará aquí la solución, quizás. Bueno, chicos, llevo... Ya no sé el tiempo que lleva aquí dando vueltas. Al final lo he mirado en una guía. Y el tema es el siguiente. Que se supone que tienes que mirar... Esto... Y acertar los colores. O sea, sobresaliendo el amor del ceruelo... Del cerúleo... Cielo. Vale. Digo que el primero es azul. Muy bien. Cuajados de esmeralda, ojos brillantes. El segundo... Aquí no hay nada brillante. Total, ¿qué es? A, B, D, C. Esto sería... Para... Eh... Jugarlo en normal como lo estoy jugando yo. Si no, cambia, eh. A, B... D... C. Échale huevos al... 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 A la historia. Vale, ya no nos deja subirnos. Nos vamos. Nos vamos. Welcome aboard the Devil's Pit historic mine train. With stops and hillside station and the superstition of the caverns. Please, keep your hands and arms by the train at all night. And remain seated until the train comes to a full and complete stop. Ayling to comply with safety regulations can result in fear injury for death. Enjoy your ride. No-clash-revort right. Before it became the charming resort town that we know and love today, Silent Hill was one of the center of trade and cost thanks to it's rich scenes of cold and obstacle war. You are running aboard a fully-restored mine train originally owned and operated by the Celestia-Cole and obstacle war. Venga, no me jodas Caesas más cerca Si me quedamos comprando en los muertos, ahora nos descanamos en superfluos Cámaros, una zona de los cristianos en los misterios y propósitos El primer lugar de lato de la lucha en 1911 Puede descubrir los simboles misteriosos Cargados en la tierra de la tierra Esperando por un tiempo de recorparación de la la vida Y la hermosa Próximo, una serie de accedentes malos y análisis de misteriosos ¡Oh! ¡Bueno! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ese está plagado, macho! Se ha jodido el viaje Bueno Eso era un nido de tíos De esos extraños, a ver Me ha dejado muy flipado El puzzle, eso O sea, es que ¿Qué coña he acertado eso? Iba a haber hecho la de Probar mil combinaciones, alguna al final será Pero bueno Está más de Media hora, tres cuartos de hora dándole vuelta Es fácil Me cago en la hostia Que hace hasta aquí Pero Yo vi a ti Hands against the wall I said, up against the wall You don't have to do this I swear I don't know what's going on Any more than you do On your knees What? On your fucking knees You heartless bastard You don't deserve to live You're not fit to walk this earth Well, good Decentes I don't know who you think I am Or what you think I've done Shut the hell up You think this is funny, don't you Well, let's see how funny it is with a fucking bullet in your head Bueno, te va a coger una vieja de esas o O un sin piños De los que están por el techo Ya velas No puedo Chate de ahí O un sin piños Deberías venir conmigo O por lo menos dejarme la pistola, tía I'm sorry Guardando Bueno, vamos a dejar hasta aquí esta entrega A ver si puedo Meterle un palazo a esta Bueno, primero ve a hablar Pues toma No me deja No eres consciente de lo que pasa aquí, muchacha Bueno, lo dicho chicos Vamos a dejar hasta aquí esta entrega Oscura Y como siempre os recuerdo que podéis visitar mi canal de Youtube Y suscribiros en el Que también me podéis seguir a través de Twitter Tenéis abajo en la descripción el enlace Que hoy ya vería directos Que si os ha gustado el vídeo me deis un like Lo agreguéis a favoritos Creo que la próxima entrega va a ser Va a tener un principio bastante mejor Veo mucha luz Y estando al lado con esta tipa Pues bueno Aunque me quiera lejos de ella Ya tiene la pistola Y podremos hacer algo más Espero que se anime a venir conmigo Que lo paséis muy bien Adiós